¿Qué tal? Muy buenas, ya estamos de nuevo con vosotros aquí en Ciudad Real al Día. Como ya dijimos la semana pasada, el objetivo de este programa es hablar de las cosas más interesantes que competen a nuestra provincia. Todos conocemos a Santa Teresa de Jesús o también llamada Santa Teresa de Ávila, porque la mayoría de las veces asociamos a esta monja mística, por llamarla de alguna forma, con la provincia abulense de Castilla y León. Pero lo que no sabe mucha gente es que Santa Teresa tenía un vínculo muy especial con un municipio ciudadraleño en el que fundó un convento. Hablamos de Malagón, un lugar de nuestra provincia que fue elegido por la monja más importante de nuestra historia para construir un edificio que a día de hoy se ha convertido a nivel patrimonial, religioso y turístico en un lugar emblemático para la localidad y para la provincia. Nos va a hablar de ello el alcalde de Malagón, Adrián Fernández. ¿Qué tal, Adrián? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿en qué momento llega Santa Teresa a Malagón? ¿Por qué decide esta ubicación? Bueno, Santa Teresa llega a Malagón de la mano de Doña Luisa de la Cerda. Doña Luisa de la Cerda era una señora de Malagón que estaba casada con un señor feudal, que tenía esa villa como regalo de boda, le hizo a su mujer. Y por tanto murió muy joven y entonces el duque de Medina Cerda murió muy joven y su esposa, Doña Luisa de la Cerda, decidió hablar con Santa Teresa para intentar de alguna manera evitar que su marido pudiera no haber cumplido como buen humano en la tierra y tuviera que juzgar sus culpas en el purgatorio. Y entonces le ofrece a Santa Teresa la posibilidad de juzgar en Malagón y le ofrece un terreno. Santa Teresa en principio era reacia porque Malagón era una villa muy chiquitita. En aquel momento, si ya tiene 8.000 habitantes, pues en aquel momento estaríamos hablando de unos 500, en el año 1550 aproximadamente. Y por tanto, pues no creía Santa Teresa porque ya no quería renta en sus conventos para no depender de nadie y no tenía la certeza de que pudiera el convento subsistir gracias a los normativos de un pueblo que se dedicaba fundamentalmente a la agricultura, a la huerta y no creía que podía subsistir el convento y sus monjas viviendo prácticamente de lo que viven, que es la calidad. Y en ese sentido, pues fue reacia en un principio y luego posteriormente decidió fundar y así llegó a Malagón, es la tercera fundación, la única nueva planta de las 17 que tiene y yo siempre digo lo mismo, que Ávila la vio nacer, que Alba de Tornes alberga o acoge su sepulcro, pero la obra de la reforma del Carmelo Descalzo está en Malagón, es la única nueva planta de las 17. Santa Teresa tiene 9 fundaciones en Castilla y León, 4 en Castilla-La Mancha, 3 en Andalucía y 1 en Murcia. Y la única de nueva planta de las 17 es Malagón, luego sirvió como ejemplo y como modelo para otros muchos conventos en el mundo entero, en Italia, en Portugal y por tanto tenemos la fortuna de tener esa joya arquitectónica en nuestra localidad. Sí, justo esto que comentabas Adrián, es la única obra de Santa Teresa que es de nueva planta, es decir, será probablemente la que mejor refleje todo su mensaje o incluso ya no solamente a nivel religioso o literario sino arquitectónico. Y hablando de arquitectura, cuéntanos Adrián cómo es el convento por dentro. Como tú muy bien dices, es el legado que Santa Teresa dejó a sus monjas y quien quiera conocer en profundidad la reforma del Carmelo Descalzo tiene que conocer en profundidad la obra de Malagón, porque es la única que ella vio nacer del polvo de la tierra y construir hasta la última teja de su tejado. Santa Teresa, el resto de fundaciones, ¿cómo las hacía? Pues ella adquiría casas que ya estaban construidas y las remodelaba, las adecuaba a su idea de Carmelo. Pero donde se pudo realizar como arquitecta fue en Malagón, porque era un olivar, ella vio una paloma posada sobre un olivo y le simbolizó la llegada del Espíritu Santo y ahí quería ella que estuviera el sagrario de ese convento. Y por tanto, yo lo que puedo decir es que es una joya a nivel arquitectónico que ha servido como modelo y como ejemplo. Y luego el convento es un convento muy austero, es un convento dedicado a la clausura, a la vida contemplativa, a simplemente rezar por las almas del resto de mortales humanos que estamos en nuestra localidad y en toda España. Y bueno, pues tiene un claustro central, el patio, que en torno a él gira todo el convento. Es la única forma por la que entra luz al convento y por tanto alrededor de él están el resto de estancias, las celdas, el coro alto y el coro bajo, la cocina, el refectorio donde comen, la iglesia que es contigua y un gran patio que sirve de patio de huerta para las monjas. Y fundamentalmente esa es la planta del edificio. Hay un museo al lado del convento que es de reciente creación, concretamente en el año 2017 es cuando se inauguró el museo y en ese museo perfectamente se puede ver cómo está contemplada la planta del propio convento y es como te digo, es un claustro central alrededor del cual gira toda la vida del convento. Y ahí están, ya te digo, las celdas, el audiciado, el coro alto, el coro bajo, la lavandería, la cocina, el refectorio donde comen. También fundamentalmente en eso es en cómo se distribuye el convento por dentro. Y luego está la iglesia, que es así, es abierta al público y se puede visibilizar y se puede, por supuesto, asistir y visitar. Y tenemos luego también el museo que está en las dependencias que tenían las monjas al lado para albergar cuando vienen sacerdotes, párrocos, a oficiar la arena o hacer ejercicios espirituales, etc. Adrián, yo creo que lo más famoso, por así decirlo, desde el punto de vista artístico de todo este complejo arquitectónico es el retablo, que es lo más de lo que habla todo el mundo a nivel artístico, pero yo te voy a preguntar por la celda, la celda de Santa Teresa en la que se alojaba en sus visitas a Malagón. Tenéis una imagen, me voy a centrar en eso, que está sentada. Es decir, esto desde el punto de vista de la imaginería no es muy normal, no es muy típico. ¿Qué simboliza ella ahí sentada? Pues en cuanto al retablo, como muy bien dices, es una auténtica joya. Dicen que es la mejor obra del barroco tardío español de Castilla-La Mancha y de España. Está dividido como en tres grandes estadios, en tres cuerpos y es digno de ser visto y disfrutado. Al contemplarlo es una auténtica joya al sentido de la vista, es una evidencia y nadie que lo contempla permanece indiferente. Luego tenemos esa particularidad, tenemos esa imagen articulada de Santa Teresa sentada que ocupa la celda que ocupaba Santa Teresa cuando venía a Malagón a sus estancias. Santa Teresa visitó en Malagón hasta en seis ocasiones, es uno de los municipios o de las fundaciones en las que más tiempo estuvo, de las que más veces visitó, concretamente seis, en seis ocasiones estuvo Santa Teresa en Malagón y la celda que ocupaba ella es la que ocupara esa imagen articulada. Y solo profesiona, solo sale de la clausura, las monjas la tienen como una monja más, solo sale de la clausura en ocasiones excepcionales, en aquellas efemérides teresianas que consideran las madres de suficiente relevancia como para que pueda profesionar y pueda salir de la clausura para que pueda ser contemplada por todas las personas en su profesionar por las calles. Yo he tenido la fortuna como alcalde de verla salir hasta en tres ocasiones, pero hasta que yo tuve la fortuna de verla salir por primera vez, concretamente en el año 2014, que fue la primera vez con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, pues hacía 33 años que no salía a la calle, 32 y ese año era el 33, o sea, salió a los 33 años desde el año 1982, no había salido a la calle Santa Teresa con motivo de otra gran efeméride teresiana. Y por tanto, yo pues muy contento y muy feliz de haber tenido ese privilegio y esa fortuna. Y es la imagen creo que más veneran los malagoneros, por supuesto, junto con nuestro patrón en Cristo del Espíritu Santo y otros muchos santos y otras muchas vírgenes en cualquier advocación que también pues profesan mucha fe los malagoneros. Pero sí que es cierto que la imagen de Santa Teresa sentada, por el hecho de no poder verla cada año profesionar, pues despierta una emoción diferente, quizás más ansiada y más deseada, puesto que, vuelvo a repetir, pues que la última vez que la vimos profesionar, pues fue hace dos años y no sabemos cuándo va a volver a ser. Será complicado, pero bueno, veremos cuando hay otra efeméride teresiana que las monjas consideren lo suficientemente importante para poder visualizarla. Salió dos veces como consecuencia de los 500 años de su nacimiento y salló otra vez como consecuencia de los 450 años de la fundación actual del colegio. Adrián, desde luego, para los malagoneros Santa Teresa es la más importante, ¿no? Dentro de a quién pedir súplica o plegaria en una procesión que, como dices, es expectante, ¿no? Porque no sale siempre. Para los malagoneros tenemos claro que es muy especial. Pero también viene gente de fuera a Malagón a visitarla. ¿Cómo fomenta el Ayuntamiento de Malagón este tipo de visitas o este tipo de turismo? Bueno, nosotros teníamos claro, yo cuando llegué al Ayuntamiento, que teníamos una gran joya desde el punto de vista arquitectónico, por supuesto religioso, pero que también podía significar un motivo de atracción turística para nuestro municipio. Desde el punto de vista que el turismo religioso, el turismo cultural de interior está emergiendo, está en pleno auge y tiene también, evidentemente, un sector muy importante de la ciudadanía que decide consumir ese tipo de turismo. Y por tanto, nosotros lo que primero hicimos fue hablar con las madres, aprovechar el quinto centenario, donde tuvimos la fortuna de juntar o unir siete municipios donde hay ciudades tan importantes como Sevilla, Granada, Ávila, Soria, Segovia, Valladolid, Salamanca, por supuesto, otras poblaciones más pequeñas como Villanueva a la Jara, Pastrana, Malagón, Carabaca de la Cruz. No me gustaría dejarme a nadie, pero todas son igual de importantes. Pero sí que es cierto que conseguimos la fortuna o tuvimos el acento de unir siete ciudades con diferentes opciones políticas, pero que nos unía a una misma cosa y eran las huellas de Santa Teresa, los pasos que ella dio en esa carreta para fundar en cada uno de nuestros municipios. Y por tanto, consideramos que era importante. A partir de ahí, pues hablamos con las Madres Carmelitas. De inicio, nosotros a nivel municipal pusimos un guía para que pudiera enseñar lo que es la construcción de la iglesia, lo que es el propio torno en el que las monjas reciben a la gente que va. Y, por supuesto, también de alguna manera explicar los sitios dentro de la localidad en los que tenemos constancia por escritos que Santa Teresa pasó, discurrió y andó por nuestra localidad. Y así hicimos una ruta celestiana dentro de nuestra localidad y a partir de ahí empezamos a trabajar. Luego las monjas decidieron hacer su propio museo con recursos materiales que ella tenía dentro del convento y que querían, pues fueron las generosas que querían que lo visionara la ciudadanía, que no había visto porque es un convento de clausura y no se puede entrar a él. Y también prefirieron ellas llevar el control de lo que eran las visitas y, por tanto, también tienen su propio guía de lo que es el museo y la propia iglesia. Y, en ese sentido, nosotros tenemos el guía de la propia ruta a nivel municipal y luego la vitro guía, que es el que enseñamos el museo y la iglesia y las estancias del convento que puedan ser visitados. Luego también pusimos un gran retablo exterior en la puerta con motivo de los 450 años de la fundación del convento que simboliza los encuentros que tuvieron San Juan de la Cruz y Santa Teresa porque no hay que olvidar que Santa Teresa estuvo seis veces y San Juan estuvo aún más porque oficiaba misa, iba a confesar monjas. Por tanto, tuvimos la fortuna de tener en nuestro municipio a los dos grandes místicos de la historia literaria de nuestro país. Adrián, cuéntanos cómo ha sido esta última procesión de la Santa en Malagón, cómo ha sido esta experiencia después de estos dos últimos años de pandemia. Pues muy emocionante, como tú muy bien dices, Patricia, muy emocionante y muy sencilla. ¿Por qué? Pues porque era la primera procesión que teníamos de larga duración con una afluencia masiva. Es verdad que tuvimos entre el lado del patrón de manera habitual o como acostumbramos los malagoneros a llevar andando y despidiendo a nuestro patrón desde Malagón hasta la aldea de Cristo Espíritu Santo, que son 18 kilómetros. Es verdad que tuvimos previamente el rosario de la obra con el procesional de la Virgen de la Alegría. Pero sí que es cierto que ese sentir, ese fervor que Santa Teresa despierta en todos los malagoneros, en toda la comarca, en toda la provincia, en toda la región y en todo el país, bueno, yo diría que en el mundo entero nosotros hemos tenido visitas desde San Francisco, de Corea, de Francia, de Polonia, de Latinoamérica, de Centro Europa y por tanto, pues ese sentir, ese fervor que despierta en la ciudadanía los amantes del mundo tedesiano, de la poesianística, de la arquitectura de nuestro país, pues hace que hubiera una expectación especial máxima después de dos años sin haber visto profesional la imagen de pie, que es así que profesional todos los años, no la articulara, solamente profesional en algunas ocasiones. Y sí que evidentemente había esa expectación y hubo miles y miles ríos y ríos de gente en la localidad que aún no sé muy bien cómo conseguimos albergar, que aún no sé muy bien cómo conseguimos encauzar y aún no sé muy bien cómo conseguimos que puedan discurrir normal. Todo ello gracias al comportamiento ejemplar y cívico de mi ciudadanía, de mis vecinos, del pueblo de Malaguá y de todas las personas que vinieron ese día a Malaguá y sobre todo de la organización de la confraría, que fue realmente que, de alguna manera, llevó el peso de ese desarrollo y de esa profesión. Por supuesto, con toda la colaboración institucional con el comportamiento en cuanto a protección civil, servicios múltiples, servicio y limpieza, de recursos humanos y todo tipo de ayuda y de recursos que necesitaron para que la procesión fuera lo que fue, un éxito. Adrián, te vamos a hacer una pregunta un poco rara, por así decirlo. Hay una leyenda por ahí acerca de la imagen de Santa Teresa en Malagón. Algo sobre las sandalias, sobre las zapatillas que lleva. Dicen que en algún momento esas zapatillas de una imagen que no se mueve, nada más que cuando sale en procesión, aparecen desgastadas. Háblanos acerca de esta leyenda. Bueno, leyenda, rumor o, como se suele decir, dichos en el municipio. Dicen que las monjas le cambian todos los años las sandalias a la imagen sentada. No sé si por costumbre, no sé si por desgaste. Yo no soy quien tengo que juzgar y decir si es así o no es así. Faltaría más que yo tuviese ese atrevimiento de quitarle la ilusión o lo que es el transcurrir de ese dicho de generación en generación. Lo que sí es cierto es que parece ser que las monjas todos los años le cambian las sandalias a la imagen. Y bueno, pues hay quien dice que están gastadas, hay quien dice que no están gastadas. Yo de verdad te puedo decir, Patricia, que no he tenido el atrevimiento de preguntarle nunca a las monjas por eso. Creo que sería una falta de respeto por mi parte hacia mis vecinos, hacia la historia de mi pueblo y hacia las creencias, en definitiva. Evidentemente una imagen es y evidentemente las sandalias se las cambian cada año. Bueno, pues sea verdad o no esta leyenda, recomendamos a todos nuestros espectadores acercarnos hasta Malagón para poder comprobarlo. Adrián, alcalde de Malagón, muchísimas gracias por aportarnos toda esta información sobre Malagón, sobre vuestro patrimonio, nuestro patrimonio a nivel provincial y nacional. ¿Por qué no decirlo? Gracias por estar con nosotros, Adrián. Un saludo y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Gracias, un saludo. Ya sabéis que podéis seguir el programa a través de nuestra página web y a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!